Dice que no le gusta pero vuelve, no es la mejor de to' pero resuelve, se me trepa encima eso me envuelve, se toca to' los labios y se muerde, me gusta ese huevito como huele, uno pa' ti channel pa' que modele, dile a tu novio baby que cancele, aquí que se enamora pierde, a ti que se enamora, pierde, a ti que se enamora, ella quiere fumar, pide una osa de OG, le tiro por DM, responde con emoji, la baby de a tu baby, quiere estar con el homie, le siento el bajo de Johnny, ella chiquitita pero como se booty mueve, solicitud de nueva tiene más de cienes, rumita chulita, los ojos perdes tiene, me dice que fuma desde los diecinueve, quiere que la luz se apague, y que nadie se entere, esto no es pa' en serio, aquí que se enamora, pierde, a ti que se enamora, pierde, a ti que se enamora, pierde, a ti que tiene la capacidad, por eso es que todo el mundo tira pero a nadie se le da, y como dicen que estás dura, ella sabe que estás buena, no le hables de amor porque ese ya no es el tema, la soltera no quiere problema, y fuma personal siempre que quema, en la suite intalo, te tengo un regalo, tu novio que no ronque, que las balas que son jalo, tu eres fina y te gustan los malos, mucho gusto te presento al palo, booty, contigo me siento como un rookie, ese toto a ti te huele a frutti, me gusta como se te marca el booty, cuando aparece lucía la batidita así de pute, dice que no le gusta pero vuelve, no es la mejor de to' pero resuelve, que me trepa encima eso me envuelve, se toca to' los labios y se muerde, me gusta el de bovito como vuelve, uno pa' ti channel pa' que modele, dile a tu novio baby que cancele, a ti que se enamora, pierde, 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 a ti que se enamora, everybody go to the discotec.